¡Hey! ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer algo totalmente random, vamos a hacer un poquito de troleito En anterior video yo grabé la canción de Bad Guy Y pues, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que El primer que tiene cero espectadores van a reaccionar al video que yo les voy a mandar Que está en mi Instagram Parte del video donde yo estoy bailando y estoy así como que haciéndole al hueveito Vamos a ver qué tal reaccionan estos cuates ante el video Si responden bien o si responden mal Vamos a ver qué pasa, vamos a Twitch que es la plataforma más versátil Donde puedes encontrar a distinta gente haciendo lo que ellos quieran Y vamos a darle en la sección de YouTube Chatting Porque si nos vamos a la descripción de videojuegos Va a haber muchos que van a estar concentrados demasiado en el juego Y pues no van a ver qué pedo Lo acomodamos de abajo por arriba de los cero visitas Vamos a ver a alguien que esté así haciéndole algo bien ¡Chau, chau! ¡Basta! ¡No, no me corre la voz! Él ve Cosplay ¡Qué pasa, pibes! ¡Qué pasa, pa! ¿Quedo? ¿Qué onda, amigo? ¿Todos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo llegaste el stream? ¿De dónde sos? Si querés hacer preguntas, nosotros Te encanta, sí, todo piola, todo piola Yo no sé ¿Y vos, chaco? ¿Qué onda? ¿Dónde sos? Imagíname que en Argentina, ¿no? Soy de México Tenemos México, Perú, España, Uruguay Tangas Y nada más Me la paso por acá Bien ahí amigo, gracias por dejar el view ¿Qué haciendo? Esto no es un cable Esto puede ser un cable Miren, este es el ¿Qué haciendo? Nada Hay dos meteros a la derecha nuestra Que están jugando al FIFA Nosotros estábamos charlando con la gente de segunda Tipo como vos Estamos jugando por money 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 Viola, viola, toda viola ¿De dónde son? Argentina ¿Qué onda Perry? ¿Y vos te gusta el taco? ¿Por el taco? ¿Qué es el tini? Reacciona a este video random XD Que no soy un troleado puto porque me agarra a tu hermana Acabo de mandar el link de YouTube Minuto 840 Estoy conectando el Wi-Fi de la taza Para cosas Para Para ver lo que mandaste Después te lo Dale Para que te de tu follow Lásima que no tengo Este Bits Si no Les doy unos bits Para ver qué hacen ¿Qué onda? Yo te digo Es Hierba La hierba se hace con pasto Todo lo de Tipo ¿Qué? Es una planta Que trae palitos Mirá Es así A eso Vos le ponés Le ponés agua Y para que esté más dulce Le ponés un poco de azúcar Y es como agua saborizada Digamos ¿Entendés? Pero es para compartir con los pibes Buenas Crack Te dejo tu follow No Sos bien Majos ¿Qué es Majos? El Big Cosplay Gracias por el follow Perry Y se te agradece Una locura Guachis Dale Gracias Saluden A YouTube ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Un saludo Para YouTube Aca con los pibes Si nos quieren seguir Somos Martín 3GN106 Spam Imposible Me ha agradado los chicos 13 años Iniciando Todo bien Lamentablemente Pues no tenían Las herramientas Para Hacer bien En el video Vamos a ver este Ahí este cuate Que tiene su fondo Verdecillo Tratame de sacarle Más rápido A la plática ¿Qué pasa? Crack Hola Visco ¿Qué tal bro? Visco ¿Qué pedo? Me echan a esto Vamos Cómete el sebo Reaccione a esto XD ¿Cómo? Reacciona A esto Dale Cómete el sebo Pibe Vale Lo cojo Lo guardo Tal letras A ver Venga Voy a reaccionar Lo tengo que poner Desde la tablet ¿Vale? Saludos de México Soy mancheguito Don Quijote Básicamente Donde era Don Quijote Víctor Zamudio Saludos de México Saludos de España El Visco Gracias El cabrón El cabrón O en vez que tú creces Te está viendo en el antro ¿Desde Colombia o? Saludos de España Hombre Ya lo está viendo Majo Ya lo está viendo Maravilloso Maravilloso Buena esa Pero es muy real O sea Mira que yo no soy Mucho de ir de fiesta Pero 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 Es Es real Saluda No 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 Justamente me he metido yo Dentro de un vídeo tuyo De YouTube Haz tu spam Bueno pues Seguirme en Twitch Y de K165 Barra baja y Y Y Y disfrutar No por favor Voy a suicidarme Dale crack Dale crack Te dejo tu follow Muchas gracias Visco play Vicos play Vicos play Voy a pensar tu nombre O sea lo que voy a hacer ahora mismo Es terminarlo Y hacer otro ¿Entendéis? Así que Nos vemos dentro de dos segundos Chau Muy buena Muy buena Hizo su spam Reaccionó muy bien Y dijo que Era muy Muy real el vídeo Muy bien Vamos con otro A ver que tal reacciona Me gustaría Un montón de De suits Para Poder hacerle Como que un hosteo Y para la próxima Voy a Hacerles Como que Donarles beats A ver que pasa Que reaccionan Encanta a ver cuando Cuando un streamer Está iniciando Así como yo Estoy iniciando En todo esto Porque se ve la ilusión De que Aunque solo tengas una persona Te hace demasiada ilusión Como si tuvieras Unas cien mil personas Es tan hermoso Cuando estás Estremeando Y ves que una persona Te está contestando En el chat Está hablando contigo Es una experiencia Muy 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 chida Así que si ustedes Quieren iniciar En el mundo del stream Pues adelante Inicienlo No pasa nada Si no tienen las herramientas Poco a poco Van a ir creciendo Y pues van a encontrar Gente chida Que pues los va a ver Entonces pues Dejen su like Y síganos A los cracks Que están saliendo Así que vamos ¿Qué pasa pibe? Se supone que yo soy Su único ¿Qué pasa guacho? ¿Cuánto llevas En Twitch? Este cuate Está tomando lo mismo Creo que Que el niño Hace mucho también Así streaming Me salía medio Para el culo Pero bueno Volví a empezar ¿Viste? Le hice todo Además ¿Qué guacho? ¿Qué pedo? ¿Cuántos tiene? 22 Ah, sí está empezando Voy a poner el video A ver qué dice Ya se lo mandé Esperemos que reaccione A esto Ah, perro Tiene dos pantallitas Hace 7 Don 1 Creo que ya lo está reproduciendo Ah, me vuelvo loco ¿Ya lo está viendo? Creo que ya lo está viendo Ya, ya, ya lo está viendo La cara, la cara A ver, ¿qué está haciendo? No me digas que lo va a poner Uy, la cara Uy, la cara No, lo va a poner Lo va a poner No, amigo What the fuck Me ganó Y hosteó a ese vato Uy, amigo Lamborghini para todo Amigo, es ideal Lamborghini para todo Amigo Lamborghini para todo Le acaban de donar un dólar Dale, dale Reacciona, papi Reproducelo Reproducelo, papi No, amigo Reproducelo, crack Crack Reproducelo Dale el play No, olvídate, guacho Ya me ganaron el spam A ver, vamos Yo sabía el video Porque tenía miedo Que ya me salga el gordaro ¿Viste? Ya lo has abonido Me ha taído, guacho Ha ido Buena Es arte, muchacho Buena, es Arte, muchacho Haz tu spam Para Arte Mi video No, callo Video completo, guacho Güey, me está poniendo su En su stream Diez minutos, amigo Olvidate Reaccionamos, guacho Pero bueno, bien Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bien, Betis ¿Cómo hacer spam en tan solo 5 minutos? Pues bueno, voy a dejarle a este cuate que ve el video Suscríbanse y si les gusta Muchas gracias Y compartan con todos sus amigos Basta de spam y vengan a share ¿Cómo hacer spam en tan solo 5 minutos? Muy bien, excelente Vamos a uno último Y ya por ahí le paramos Ya no sé Comenten algo ¿Qué pasa? Pibe ¿Qué pasa, pibe? Elby Cosplay Hola ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Eh, nada Morrida Un rato Reacto a Reacciones Nicolás te seguido, gracias La rata que reacciones a este video XD Eh, no puedo No puedo No puedo, ¿no? Lo puedo ver Sí, lo puedo ver No lo puedo escuchar Le está abriendo, le está abriendo O sea, una hora ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Vos qué decís? Lo veo 5 seguidores Ah, le está abriendo, permiso A ver, qué chingada madre Lea la descripción Si lea la descripción Ahí le va a entender a todo No es nada malo Es troleito duro Creo que ya lo está viendo Ya, ya, ya lo está viendo La cara, la cara Bueno, eso Saluda, YouTube Hola Este Te dejo tu follow Gracias Muchas gracias Este vato sigue viendo mi video A ver, ¿cómo va? Está viendo completo No lo puedo creer Hasta ahí lo vamos a dejar Pero bueno, espero que te hayan entretido Que les haya gustado el video Que les haya sido de su agrado Es muy importante apoyar A las personas que van iniciando Ya que te crea una gran ilusión Y pues No cuesta nada darle seguir O suscribirte O compartir el stream Y cosas así Si a ustedes les gustaría Que hiciera un video Donándole a gente de stream Déjeme Su apoyo a este video Y haremos que Todos los streamers Se vuelvan locos Dejen su apoyo en este video Que yo vea que les gustó mucho Ando donando bits A los demás streamers Para que vean La reacción de cómo explotan Ya vimos la reacción del chavo Cuando le donaron un dólar Imagínense La reacción de cuando le donen Unos 100 bits O unos 300 bits Y pues Vamos a volvernos locos En este canal Así que Dejen su bonito like Compartan para todos Y pues ya estamos cerca De los 200 seguidores Y pues Yo digo que Si alcanzamos Los 300 Para el siguiente mes Así que Echenle muchas ganas Por favor chicos Compártanlo con todos Sus amigos Suscríbanse Péguenle todo su amor Y hagan spam Y hagan spam Y hagan spam Para que lleguemos A los 500 Y así Crezcamos Llegamos a los 1000 Y crezcamos Y crezca Esta enorme Y hermosa familia Pero pues Basta de spam Espero que les haya gustado El video Nos vemos En el próximo show Serial ¡Gracias!